Desde el lunes 6 de septiembre y durante las dos semanas posteriores, la Ciudad de México pasará a semáforo amarillo, dada la reducción de casos y hospitalizaciones por COVID-19. Esto representa un respiro para bares y restaurantes, ya que también se anunció su reapertura. Las autoridades capitalinas informaron que la Secretaría de Salud Federal ya notificó sobre este cambio en el semáforo de riesgo epidémico. La situación de bares y restaurantes es crítica desde hace meses y estos ajustes permitirán mantener empleos y generar impulso en el dinamismo económico de la capital. Esto fue una idea de negocios.